Y una vez, güey, ¿sabes? Hasta cuando encontré una mochila, güey. Duré dos años, güey, sin ver esa pinche mochila, güey. Como un pinche tres semanas antes de graduarme ya de la secundaria, güey, que la encuentro arriba de un tejabán, güey. Te pasó igual que a mí, güey. Pero yo estaba lleno de buñigas, güey. La buñiga es la cagada de la vaca, güey. ¡Mona, la verga, güey! Dije, güey, su puta. Ya estaba seca y todo el pedo. La mochila bien descolorida, la verga. Los libros también, la verga. Vienen hecho pedazo, la verga. Güey, no te miento, güey. No es mamada, güey. Pero pasaron como dos años porque yo ya era esa mochila, güey. Pasaron de verga y... Y a varias veces también a varios... Una vez, güey, este... Había, pues, la cafetería, güey. Me acuerdo, la verga, que iba a tirar las naranjas, güey, ahí. Que pepino a la verga. Y los desperdí después de la lonchería, güey. Sí, güey. Ahí de la secundaria. Nos iba a tirar para las vacas, güey. Y teníamos clase, güey. No, porque lo juntábamos a la verga todo. Y que empezamos a hacer cuarteles a la verga. Con una lamina. Con toda la verga, güey. Que nos empezamos a agarrar a vergazos con las pinches naranjas, güey. Nos la aventábamos. Hicimos hasta equipos y todo el pedo, güey. Qué puta, güey. Allá había mucho maíz, güey, también, güey. De poder concentrar. Entonces hacían, sí, güey. Cuando se lembraban, güey. Entonces hacían caminos así, güey. Con los maíz a un lado. Y si corrías, güey, te aventaban el maíz así, güey. Con todo el pinche lote, pues, el lote. Para que lo sepan, güey. No, no, güey. Me acuerdo una vez, mi compa Diego. Estábamos jugando a esa madre, güey. Y hasta lo hice llorar al hijo de su perra madre. Pero era de los güeyes que más me echaban bullying a la verga. O sea, lo merecía de una cierta manera. No, no, pero aguantábamos. Él y yo nos echábamos machinados. Esa vez, güey. Estábamos jugando a esa madre. Aventaron las pinches naranjas y todo, güey. Verga, güey. Que se me ocurre, güey. Llenar una naranja, güey. Apollía esprimida, güey. Con caca, güey. De vaca, güey. Mira, güey. Yo nunca he tenido puntería, güey. No soy un vato que tenga una punchi puntería mamona. Digo, no sé si lo han notado, gente. Pero somos músicos. No somos deportistas. De una cierta manera, por algo nos pusieron aquí en este camino de la música. Pero esa vez, güey. Esa vez. Yo creo que de tantas que me debía Dios mío el favor, güey. De tantas que te hicieron. Que le embarro de caca, güey. El vato iba entrecorriendo, güey. Ajá. Güey, que se lo vete, güey. Aquí, así en la pura puta oreja, güey. Que le llena de mierda toda la puta cara, güey. El vato llorando a la verga, güey. Iba siguiendo, güey. Ese vato se cargaba unos pinches botonones así siempre, güey. Con esos de casquillo, güey. Ya ve que tenía como fierro ahí, güey. ¿Cómo me decían a mí las mineras, güey? Esos putas. Ese vato, no, jo de puta. Cuando se me acaba ese güey. Te aventaba unas patadas, güey. No, jo de puta madre. Para abajo había la presa de mi pueblo. Tú la conoces, la verga. Estaba en la secundaria. No, jo de puta. De que me agarro corriendo y yo al ladito de la cerca, güey. Hasta abajo a la verga. El vato se cansó y no me alcanzó, güey, a la verga. Pero estaba hasta llorando, güey. Estaba enputadisísimo el vato, güey. Llorando de lo enojado que andaba. Yo digo, bueno. La lógica que le veo ahí es... Si te embarazan de mierda, tú crees que no vas a estar enputadísimo. Cuando te pases de verga, güey. No mames. Pero, güey, como te digo. Dios me la dio esa, güey. Si le hubiera tirado a dar al güey, no le hubiera dado, güey. Yo siento que Diosito fue de que, güey. Ya te pasaron de verga contigo. Ahora le damos que sea una chinga a su madre, güey. A ese pobre vato. Un mes le duró el bullying con esa pinche cagada que trae a la cabeza. Joder, puta, güey. A ver si te pasaste de verga, güey.